A menos de que tengas tu propia empresa, muchos de nosotros, la verdad, a lo largo de nuestra vida, hemos padecido en al menos una ocasión por el desempleo. Probablemente sea porque no encuentras tu lugar ideal, o tal vez porque te falte uno que otro requisito para obtener el puesto perfecto. Y la verdad esto le puede pasar a cualquiera, hasta a los actores. Y el día de hoy te voy a platicar acerca de Sergio Goyri. Esta es la triste realidad de Sergio Goyri, tras no encontrar nada de empleo en televisión. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. El día de hoy tenemos unos saludos mega archi recontra especiales. Y estos son para... Un abrazo gigantesco para todos ustedes en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Ahora sí, vamos a ver qué es lo que le está pasando a Sergio Goyri. Ha pasado ya más de un año desde que Sergio Goyri se hizo completo y totalmente viral, tras la filtración de un video donde se apreciaba bastante como insultaba a la actriz Yaritza Aparicio. Nosotros ya conocemos la historia. La actriz de la película Roma, sí que estaba triunfando en Hollywood, cuando Sergio Goyri decidió meter su cuchara y se burló de ella. Gracias a este comentario, el actor se ganó el desprecio del público, a tal grado que él tuvo que disculparse públicamente. Y es que como dicen, el karma existe. Lo que dices puede tener consecuencias en un futuro que tú tal vez ni siquiera te imagines. Ahora la verdad es que ninguna empresa quiere contratar a Goyri, más que nada por sus desacertados comentarios. Pero pues el famoso tiene que comer de alguna u otra forma, y él ya está planeando qué hará para mantenerse. Sergio Goyri todavía tiene la esperanza de que su carrera artística, de más de cuatro décadas, continúe de la mejor manera. Y confía en que, después del tremendo auge de Yaritza Aparicio, el tema de sus críticas, deje de causar revuelo en los medios. Simple y sencillamente para volver a tener una oportunidad de regresar a la televisión o al cine. Con esto podemos ver un claro ejemplo del poder de tus palabras. Nunca sabes cuánto le puedes estar afectando a una persona al criticarla, ya que hasta te puede ir peor a ti. No obstante, mientras sus críticas hacia Yaritza medio se olvidan, medio se perdonan, Sergio ya tiene otros planes para ocuparse. Los cuales de hecho están completamente alejados del medio del espectáculo. En 2014, Sergio Goyri se asoció con un ingeniero originario de Estados Unidos, para montar un taller mecánico de restauración en Tlajumulco, Jalisco. Vale la pena mencionar que este actor es un apasionado de los vehículos antiguos, por lo cual en ese entonces, él quiso seguir este pasatiempo de componer autos en la misma zona en donde tiene un rancho. Y pues ahora que no tiene empleo ni en televisión ni en cine, Sergio Goyri está pensando en entrar de lleno a este taller mecánico, para que este sea su principal fuente de ingresos. Al parecer, Sergio Goyri también está planeando en expandir este negocio con varias sucursales en el país, además de implementar la venta de algunos autos restaurados tanto en México como en Estados Unidos. Como lo han dicho, tal vez Sergio Goyri está pensando en convertirse en el nuevo Martín Baca, el conductor del exitoso programa llamado Mexicánicos. La verdad es que la fuente de ingresos, pues sí, puede variar bastante, ya que la actuación puede ser un campo bastante fructífero. Y es que por si no lo sabías, en varias ocasiones anteriores, Sergio Goyri intentó incursionar en el ámbito empresarial con productos de su propia marca. Los cuales, pues podemos decir que no tuvieron el éxito que él estaba esperando. Aprovechando su fama como villano de telenovelas, hace unos cuantos años Sergio Goyri sacó su línea de perfumes, a la cual llamó Black Salian. El actor de hecho también intentó vender su propia marca de ropa, y más recientemente su marca de tequila. La verdad es que estos productos como que en un momento medio llamaron la atención, simple y sencillamente porque era Sergio Goyri, pero por lo mismo, no tuvieron el éxito deseado. De hecho, este famoso actor también quiso incursionar en la música, donde grabó tres álbums, con los nombres La Fiesta de Mi Pueblo, Hecho Para Ti y Sergio Goyri. ¿Alguna vez has escuchado alguna de sus canciones? Dímelo ahora mismo aquí abajo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas acerca de Sergio Goyri? ¿Crees que en realidad haya sido el comentario que hizo de Yalitza a Paricio, el cual acabó con su carrera? No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que estés teniendo un increíble día. Nos vemos muy pronto. Bye.